Me gusta aclarar las cosas. Me gusta aclarar las cosas. No quiero hacer como si no te conociera luego de haber pasado momentos muy hermosos. Eres una persona muy especial para mí y siento que yo comité errores al igual que tú. Y eso es normal. Eres una persona muy especial con respecto a mí y aclaré a todas las comunidades que ya no buscan polémicas donde no hay. Las cosas ya pasaron. Cada uno tiene que seguir adelante. Pero eso no significa que yo te... Eso no significa que yo te digo. No, no, no. No, no. No, no. 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 Esto no significa que me voy a dejar de ti, porque eres un especial para mí. ¿Estás bien? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy feliz. ¿Estás bien? Ok, déjeme ships. ¿Qué es este triste. ¿No quiero estar bueno? ¿Esta vale? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Hi, es claro? ¿Estás bien? ¿Era es verdad? ¿Cuál es un resultado? ¿Estás bien? Eso se ocurre en un asco. Que PC contigo. Yo también lo siento. Porque PC contigo. Aquí no. No, eso es un asco. No sé cómo decirlo. Estoy muy frustrada. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estoy estresado. Ah, ok, ok. Me too. Me too. Gracias. 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 Desde la primera vez que discutimos tú y yo. No, no puedo dormir sin ti. Ah, no. Friend, 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 friend. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No sé dormir sin ti. quiero decir no quiero decir que no sepa dormir cuando estás molesto y no puedo dormir por todos los problemas pero aún así quiero arreglar las cosas y no quiero estar y no quiero terminar porque te aprecio mucho ya está, vamos a ir tranquilamente, relajados sin que pase absolutamente nada mal quiero terminar con algo dulce, bueno terminarás con algo dulce no, ya, que te aprecio, yes ok bueno pido respeto de parte mía, pido respeto de parte mía y pido respeto a toda mi comodidad como mía, pido le diré a mi comodidad que tenga respeto por ti y por tu comodidad y así no fomentamos más al gay y cada uno podrá estar tranquilo en sus dientes sin que nadie te haga molestia ok chicos, entendieron? miren, si es que yo veo ahí molestando te escribo por privado y te cito al parque no sé como la ponche de su madre la de rock y balón hacemos la de mma su maquillum amor y paz porque hay gente hay que pensar también en nuestras cuentas, hay que pensar también en y la de mma no sé si es que por la de mma hay que pasar a mi mamá yo estoy pasando por muchos problemas yo estoy pasando por muchos problemas no sé si, si, ya este, en un ratito, vale? como, como? Al toque, un minuto, ya estamos allá, salimos, no sé al toque, no nos vamos a interesar y nos mando mal. Dale, no te preocupes, yo voy a salir. Mi amorcito, me llamo. Me llamo, te quiero. ¿Qué? Ok, eh, ¿qué? Ok, ok. Solo quiero decirle a ti, mientras sucedió entre nosotros, voy a dejarme a ti y dejarme a ti, mientras sucedió conmigo. Me y mis amigos nos dejaremos conmigo. Nosotros, si queremos un hombre, vamos a estar conmigo durante la vida. Y tú entriste en el corazón. Solo quiero contarte lo que pasó entre nosotros. Seguiré animándote y no te dejaré. No importa los problemas o cosas que te pasen. Yo y mis seguidores no te dejaremos. Y permaneceremos contigo para siempre. Si amamos a alguien, estaremos con él por vida y entraste en nuestros corazones. Me too. Te ganaste un lugar en mi corazón. Y no puedo... Llegarla. Por eso... Te ganaste un lugar en mi corazón y no puedo negarlo. Por eso quiero llevar la fiesta. Quiero llevar las cosas en paz contigo. Sin pelear. Y ser muy buenos amigos. Y ser muy buenos amigos. Bueno. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Ahora. Porque mi vida está corriendo riesgo. Y tengo que buscar protección. Cuídate. 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 Cuídate mucho. Y... Y... Te quiero. Ya está. Bueno. Con esto cerramos. Ya saben chicos. Terminamos fiesta en paz. Sin problemas. Todo está arreglado. Todo está bien. Ella va ir por su camino. Y yo voy por mi camino. ¿Vale? Yo no quiero que busque más problemas gente. Amén. Amigos. Amén. 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 S grito. Antes. Me Sixto. Tengo que estar aquí. Es bueno. Pero bueno. Ya saben. M вой e paz. Esto va para todos mis chicos. Para todos mis xocolates. Mi xocolatas. Look, ya chicos. Tranquilos. Ya chicos. están enojados por lo que ha pasado, pero ya no hay que guardar más rencor en nuestros corazones y sigamos para adelante, ya no vamos a conseguir absolutamente nada peleando, ya no se consigue nada con eso, ya no quiero más problemas, estoy ahorita con la cabeza full, estoy muy mal, tal vez yo en directo demuestre ser otra persona, pero me estoy muriendo por dentro, porque estoy pasando por problemas muy horribles y por eso ya no quiero más problemas con nadie, quiero arreglar todo y tratar de hacer menos este problema y yo sé que ustedes me van a ayudar y la única manera que me ayuden es que ya no busquen más peleas, no busquen más polémicas, ¿vale? es lo único que pido gente y que Dios los cuide a cada uno de ustedes, cuídense, cuídense mucho mis niños, cuídense mucho y que Dios las proteja, ya tengo que salir y desayunme suerte, si no regreso a hacer live, recuerden, dame como una buena persona que les dio mucho amor, ok, bye. Ok, gente, cuídense mucho mis chocitos, ustedes sí saben bajar Peppa, gente, los quiero, pero bueno, esta vez sí ya, ya saben lo que ha pasado, ya no voy a hablar de ese tema, todos mis planes, todo lo que tenía pensado, todo se fue al carajo, todo, 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 pero bueno, tengo a Vic, una persona que literal me está recuerdando bastante, me está ayudando bastante y esa persona pues yo lo guardo, lo voy a proteger, cuidar así como lo está haciendo conmigo, y bueno, chao mi gentito, a ustedes siempre les voy a dar sonrisas, siempre les voy a dar mucho amor, comprensión y todo lo que ustedes quieran, chao bebés, el camino no es fácil, el camino es difícil, pero todo es posible en esta vida, todo es posible en esta vida, todo, todo, recuerden que la palabra tiene mucho poder, y si ustedes confían, ustedes van a lograr lo que ustedes quieran, no importa si lloran, si sufren, todo es posible. Mi abuela me dijo que el éxito es un alto y bajo, un día puesta arriba, un día bajo, pero siempre tienes que mantenerte ahí hasta llegar al 100%, ¿entiendes? Nunca se rinda, y ahorita les estoy diciendo algo, o sea, ahorita que yo estoy quebrado, que no tengo ni un sol, que no tengo absolutamente nada, les quiero decir que nunca se rinda, que todo es posible en esta vida. Van a ver que ahorita estoy bajo, el proyecto estaba así, y ahora está así, pero de acá a un futuro van a ver que vamos a ser los más grandes. Esta es parte de la vida, es parte de crecer, no solo para mí, sino para todos. ¿Vale? Cuídense mi gente. ¡Gracias!